Florencio Randazzo anunció que se construirá en la matanza el metrobús más grande del país con un crédito del Banco Mundial. Tras los amotinamientos policiales, Rossi afirmó que las fuerzas de seguridad deben estar conducidas por el poder político y civil. La inscripción escolar online de Macri cosecha miles de reclamos por reiteradas fallas en el sistema. El FMI calificó como muy constructivo el contacto con la Argentina para elaborar el nuevo índice de precios nacional. La justicia ordenó realizar nuevos informes para definir si concede o no la libertad condicional al gordo valor. El servicio meteorológico anticipa temperaturas por encima de los 30 grados en la capital por lo menos hasta el lunes. El represor Luciano Benjamín Menéndez fue condenado en Córdoba a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El pueblo sudafricano despide con dolor pero sin lágrimas a su héroe nacional y padre de la nación. El ex premier italiano advirtió que si lo mandan a la cárcel el pueblo desatará una revolución. El presidente de Boca le respondió a Pasarela y dijo que para algunos todos los males del fútbol son culpa de Grondona.